Me encanta toda la propuesta, veníamos de la plaza, ahora vinimos para acá, vemos toda la ciudad revolucionada, con actividades para los chicos, para los grandes, iluminada, la verdad que buenísimo. Papá Noel está atento al pedido de la niña. ¿Cómo ve el movimiento en el centro con este Posadas Mágicas? Se ve mejor, se ve mejor, me gustó, me gustó. La verdad que la propuesta que dieron este año para nosotros los posadeños está muy buena. Vine a ver esto que bailan acá. ¿Y qué le pareció? Me encanta, tenemos que entretener a los jóvenes, eso es importante. ¿Se siente el espíritu navideño? Sí, sí, un poquito más. Espíritu de fiesta. Un poquito tranquilo también, viste. No estamos alocados por comprar, comprar, comprar. He visto que la gente está, no sé si han dejado la preocupación o qué, viste. Mucha gente ha ido a la Plaza 9 de Julio y hoy acá en Calle Rioja se han acercado con sus residuos limpios y secos. Así que estamos muy contentos de poder participar. Avisamos con antelación y los vecinos que separan ya los residuos en sus bares nos pueden acercar a estos puntos. Tenemos también unos tachos donde los vecinos pueden depositar papel, cartón, aluminio, plástico. Recibimos botellas de amor, los frascos de vidrio y todos los residuos que recibimos en los puntos tradicionales de vecinos sustentados.